hola qué tal chicos estamos en una nueva jornada de pesca andamos con la shimano touch new un carrete que lo tengo hace tiempo pero nunca lo ocupe que un ryobi smurf línea 500 un multifilamento de 9 libras y un líder de 10 libras que es un monofilamento vamos a usar un spawn de 1.6 gramos vamos a quitarle la rebarba al anzuelo que trae 1,2,3 ah una hermosa trucha arco iris hermosita hermosita se solta se acaba de soltar vamos a ver a soltar este lindo ejemplar de trucha arco iris en un peto esta mas grande oh hermosa hermosa, hermosa, hermosa ojalá que estaba grabando un cheto hola la trucha bonita el pato mira sus colores mira sus colores hola hermosa esa era una hermosa trucha fario esa prontamente a la venta prontamente a la venta prontamente a la venta la venta la venta la venta es la venta es la venta conche sumare lo que les comentaba muchachos al usar un anzuelo sin rebarba obviamente obviamente daña mucho menos la trucha como ustedes vieron en los videos anteriores salen muy sanitas inclusive se sueltan solas y obviamente ve la habilidad del pescador así así que esta vez ganó la trucha no grabé pero fue buena pelea me hizo sonar mucho el carrete la que hay que no haber puesto grabar no importa lo importante es que la pillamos muy buena pelea vamos a ver esta linda derecha salió sin problema vamos creo que grabamos ese salto oh el borde bueno oye pura trucha hermosa buena aquí aquí no hay ni una chica o 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 hola 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 hay una pesca grande grande pero carpas si esta saliendo carpas si con una cucharita pequeña si si va a pegar al tiro y trucha le salieron ahí trucha le salieron ahí y ya si en la cascada si si y 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 mira y y y y lo van a cocinar? un arco iris un arco iris que lindo y y y y y y y y me pasó entre medio las piernas ¿me puedes hacer la caña? sí, una deportiva ¿y usted graba bajo el agua? sí, también sí, aquí le dan zumba a este río ¿acá? sí, hay harta gente a pescar ¿te digo una cosa? nosotros tenemos una cabaña aquí, pero cuando venimos ya, cuando nos hay tanta gente ¿le digo una cosa? sí, aquí abajo está lleno ¿no tiene los pies de agua? no ¿ya le digo una cosa? ¿de para allá donde ve esa cascada de allá? sí ¿allá puede agarrar unas pesas que ya gano la cabeza? ah, están grandes no, salen grandes no, sí salen grandes vamos a ver no sé qué vamos a comer ¿dónde hay alguien? no парá acá ¿valeadores, хороший主ido david cariño 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 ¡Gracias!